Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo vamos a seguir con el diseño de planta alta de esta casa habitación es una casa habitación que estamos diseñando en un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de fondo entonces estamos haciendo este ejercicio práctico para que lo vaya siguiendo paso a paso cómo vamos resolviendo las diferentes necesidades de habitabilidad funcionalidad y estética para nuestros espacios de casa en un terreno de 10 por 20 metros vamos a seguir con la planta alta prácticamente tenemos resuelta la planta baja pero a un nivel muy muy global después vamos a ir haciendo los detalles ya casi la vamos a amueblar para ver los espacios que ocupan los muebles y las circulaciones correspondientes para que sea funcional este diseño ahorita nos vamos a enfocar en diseñar la planta alta para que ajustemos la estructura y la circulación de cada uno de los espacios que necesitamos entonces vamos a seguir en este vídeo vamos a seguir con el diseño de la planta alta aquí tenemos como puedes ver la planta baja y sobre esta estructura vamos a diseñar ahora planta alta por lo tanto vamos a dar clic y voy a copiar este voy a copiar este diseño que ya tenemos y vamos a darle aquí en este comando en este icono dice copiar damos clic y ahora nos está pidiendo que de donde de donde lo vamos a copiar a partir de aquí entonces donde lo quiero poner yo creo que lo voy a poner acá aquí esta planta alta el norte bueno ya lo tenemos aquí ubicado para verla las la orientación del terreno vamos entonces a comenzar a partir si vamos a empezar a diseñar la planta alta bueno debemos comenzar aquí donde subimos subimos desde la sala desde el pasillo que es un vestíbulo subimos y vamos a llegar ahora sí aquí arriba en la planta alta vamos a suponer que ya andamos en la planta alta por lo tanto este baño ya no existe aquí ya no va representado aquí y lo borramos este muro también ya no va también lo borramos este muro si va porque es desde abajo de las escaleras y es un muro de remate que vamos a tener aquí de la sala a hacia las escaleras este va a ser nuestro remate y ahora entonces si vamos a copiar estos estos escalones de aquí los seleccionamos todos y damos aquí en este icono que es copiar bien entonces copiar desde donde a partir de aquí para que me quede exactamente igual aquí ya tenemos aquí la escalera el desarrollo de la escalera hasta planta alta y aquí en planta alta volvemos a llegar volvemos a llegar imagínate que ya estamos en planta alta volvemos a llegar a un vestíbulo pero ahora aquí si necesitamos meter un barandal o un pequeño murete un murete de este de tabique rojo y aplanado por lo tanto vamos a quitar esta vamos a quitar esta línea y esta la vamos a alargar hasta este punto para eso lo que vamos a hacer es darle clic aquí en esta flechita y en este icono darle clic para hace para hacer funcionar el comando que dice alargar le damos clic y enter ya quedó alargado ahora este también pero aquí le damos clic aquí vamos a activar el modo orto y vamos seleccionando nos posicionamos y damos clic por lo tanto bueno esta también la vamos a regresar ahí y aquí tenemos ya nuestro muro por el momento muy bien seguimos con el diseño de las dos recámaras en planta alta vamos a dar clic aquí y vamos a cerrar este muro vamos a tomar aquí este icono que es de fase damos clic en él y le decimos que queremos punto 15 punto 15 representa el espesor de un muro de tabique rojo recocido y ya con su aplanado así es como vamos a hacer nuestra estructura de esta casa así la vamos a construir de tabique rojo recocido y aplanado por los dos lados y esta cocina bueno ya quedó abajo ya quedó en el olvido la voy a borrar muy bien entonces voy a provocar de una vez una puerta una puerta la voy a provocar voy a tomar aquí este un este icono que es de desfase y quiero punto 9 para mi puerta doy doble enter y le doy punto 15 que me representa el espesor de el muro voy a borrar esta cota y entonces aquí voy a entrar voy a entrar así voy a cortar con este icono clic derecho y corto ya está ahora voy a darle punto 60 de aquí hacia arriba punto 60 que es mi closet doy clic y punto 6 tomo mi línea donde bajé otra vez punto 6 me la me jala la línea así es que ya está ahí esta no vale punto 6 y ahora nuevamente mi icono y punto 15 porque quiero que este sea un muro bien entonces voy a voy a mandar esta línea hacia acá voy a cerrar este muro por lo tanto me voy a este icono de alargar y le doy clic y ya me alargó estas líneas y me las dejo me dejo cerrar igual este va a ser mi este va a ser mi closet ya tengo aquí mi recámara como puedes ver ahora esta recámara cuánto va a tener 5 metros con 15 centímetros está perfecta esta recámara 340 tenemos de ancho pero aquí la cama nos cabe perfectamente y tenemos todo un largo de frente hasta aquí hasta para poner dos sillitas o un mueblecito de computadora y esta sería esto sería el closet entonces ya compensamos con este largo compensamos el poco ancho que teníamos al principio entonces aquí 4 por 390 está perfecto ahora ya tenemos una dos recámaras tres recámaras las tres recámaras que necesitamos ya las tenemos aquí y bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a completar para estas dos recámaras vamos a meter un baño por aquí aquí vamos a meter un baño y para esta recámara principal vamos a colocar este vamos a cortar aquí vamos a colocar su vestidor con su baño completo y Gracias por ver el video. Un lavabo, WC, y regadera. Vamos a dar este 1.40 para organizarnos. Aquí iría a mi bañera. Voy a darle clic aquí. Y 0.9. Esto es una bañera. 0.9. Ahora ya tengo aquí mi bañera. Ahora le voy a hacer lo siguiente. 0.1. Y aquí me regreso. Voy con este icono. Voy a cortar estas líneas. Estas también. Y estas también. Al igual que estas. ¿Por qué? Porque esto es un sardinel. Y queda dentro de los muros. Ahora como sardinel. Voy a igualar estas propiedades. Y voy a colocárselas así. Esta es mi bañera. Y aquí voy a. Con estas líneas. Voy a. Ejemplificar. Es un área donde va a escurrir. Agua. Para poner una. Una. Coladera. Bien. Entonces voy a hacer lo siguiente. 0.9. Es para mi espacio. De WC. Bien. Ahora. 0.60. 0.60. Para. Un lavabo. Y voy a cortar. Con esta herramienta. Que ya conocemos. Clic derecho. Y corto. Bien. Esta línea. La selecciono. Y la elimino. Y a esto. Le doy una calidad de. Lavabo. Ahí está el lavabo. Voy a traerme. Un ovalín. Que ya tengo aquí. Y este. WC. También. Voy a copiarlo. A partir de aquí. Y lo voy a colocar. Voy a quitar el. Modo orto. Que tiene restringido. Aquí mi dibujo. Entonces me posiciono. En la meseta. Y. Ahí está. El. Ovalín. Colocado. Voy a mover. También el WC. Para. Colocarlo. En esta. Parte. Ahí quedó. Ya. Aquí está. También aquí arriba. Le vamos a poner su domo. Al igual que en este baño. Entonces ya está el baño. Estas líneas. Las voy a mover. Exactamente. Ahí. Y vamos a. Alargarlas. Con este comando. Este es mi área de regadera. Voy a mover esta línea. Desde este punto. Aquí. Y desde este punto. A esta. A esta parte. Entonces. Voy a darle. Punto nueve. Aquí quiero colocar mi WC. Entonces voy a moverlo de una vez. Para que ya quede. Quede centrado. Ahí quedó. Y mi lavabo. Lo voy a correr. Para acá. Voy a. Darle. Así. En ese icono. Y ya quedó. Ahí está ya mi. Mi lavabo también. Pero voy a. Voy a cortar. Estar con este. Icono. Para. Que funcione. El comando de cortar. Y voy a eliminar. Ahora. Esta línea de meseta. Voy a igualar las propiedades. Y ya quedó. Voy a mover el ovalín. Desde aquí. Desde el centro. A encontrar el centro de. La meseta. Perfecto. Ya está aquí. Mi bañera. Lavabo. Y WC. Y aquí está mi. Mi tina. Como puedes ver. Vamos a. Configurar la tina. De esta forma. Mira. Vamos a colocarla. De hecho. Quedaría. Así. Y ahora. Vamos a darle. Un offset. Un. Un. Un offset. Bueno. Vamos a hacer. Una línea. Para la de. Punto. Punto 15. Alrededor. Ahí. Esta es nuestra tina. Como puedes ver. Y ya. Vamos. Mejorando el diseño. Llegamos aquí. Entramos. Aquí hay puerta. Y llegamos a la recámara. Con su gran vestidor. Entramos aquí. Y en un momento más. Vamos a amueblar. Ya lo demás. Y ponerle puertas. Aquí a los accesos. Esta va a ser una. Una. Una pequeña terraza. Y aquí vamos a provocar. Como un jardín. Desde abajo. Y en los muros. Vamos a colocar. Algunas enredaderas. Entonces. Aquí ya tenemos. Hacia esta. Recámara. Bueno. Esta línea. Nos sale sobrando. Esta es otra recámara. Y estas dos recámaras. Van a compartir. Este baño completo. Que lo vamos a iluminar. Y ventilar por arriba. Con un domo. Esto también con un domo. Y además. Tenemos aquí. Ventilación. Por este. Por este muro. Vamos a poner una ventana. Para que desde aquí. Estás en tu tina. Y vas a disfrutar. De esta parte del jardín. Entonces. En el siguiente video. Vamos a. Ya. A comenzar a amueblar. A poner ventanas. Más bien. Y. También a amueblar. Los espacios. Más bien. Más bien.